Los pasos de Semana Santa, una peculiar representación de la Semana Santa jiennense. Esta tradición se remonta a su origen casi a la fundación de Valdepeña. La última vez que se representó fue en 1931. Pues tenían unas peculiaridades y eran, por ejemplo, que mezclaban personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estaban ataviados con los trajes de la época y también con unas caretas que es las que hacen muy peculiar la Semana Santa Valdepeñera. Se hacía en la plaza del pueblo, había varios escenarios y la verdad es que en los movimientos había unos narradores y se hacían con unos movimientos mímicos que entusiasmaban a todo el pueblo de Valdepeña. Tuvimos la oportunidad de contactar también con la compañía de teatro Ticana y en 1994 se hizo la primera representación del Paso Abraham en concreto, que la verdad es que fue un éxito y desde entonces no ha parado de crecer el entusiasmo por esta tradición. Hoy mis amigos de Ticana me han pedido que hable algo sobre la representación de la Semana Santa con los antiguos pasos que se hacían aquí antiguamente en Valdepeña. Empezaron sobre el año 94 con la representación del Paso de Abraham, que se habían recopilado por Juan Infante, cronista de Valdepeña y miembro de la Asociación Cultural Lugia. Así se mantuvo unos años, representando todos los años en la Semana Santa, el Paso de Abraham hasta el año 2000. Y en el año 2000, con más textos que fueron apareciendo y se fueron incorporando, se fueron aumentando las escenificaciones en la representación, hasta el final que prácticamente están todas realizadas. El motivo de este año importante, creo yo, tanto para Ticana como para Valdepeña, es que se va a hacer la representación en la capital, en Jaén, en la Plaza de Santa María. Va a ser, creo yo, un momento histórico, también por la peculiaridad de la representación de tan larga historia. Será el sábado anterior a la Semana Santa y, como ya he comentado, en la Plaza de Santa María. Así que os animo a que os acerquéis a Jaén a ver la representación y, como no, aquí en Valdepeña, el Jueves Santo, como todos los años, que también se celebrará. Hablar de los pasos de Semana Santa es hablar de la historia y de la tradición de Valdepeña de Jaén. Una tradición muy antigua, que en este caso estaba perdida, y que gracias al buen trabajo de Lugia y de Ticana, se pudo recuperar. En este sentido, el Ayuntamiento siempre ha ido de la mano de estas dos asociaciones y, más que una opción, ha sido o es un deber por parte del Ayuntamiento si de verdad queremos poner en valor nuestro patrimonio. Ticana Teatro hace bastantes años, concretamente 25, encargaron que se hiciera cargo de la representación de los pasos de Semana Santa. Estoy hablando del año 1994. Por aquel entonces, a nosotros se nos encargó que hiciéramos el paso de Abrán, que es uno de los más antiguos que se lleva representando aquí, junto con los otros. Pero en ese momento solo hacíamos este paso. Posteriormente, pasado unos años, alrededor del año 2000, pues empezamos a ir rescatando el resto de los pasos de Semana Santa que se hacían aquí, originariamente, en Valdepeña de Jaén, hasta llegar a completarlos completamente. A nivel técnico, los pasos de Semana Santa son complicados, porque era hacer en directo una actuación de un par de horas con hasta nueve escenarios distintos, con nueve iluminaciones distintas, con el problema del sonido, el problema de los acoples, etc. Pero, ya le digo, el hecho de que llevamos 25 años haciéndolo, esto te da un poco de seguridad y de los fallos que se hayan cometido, de cómo poder corregirlos. Tigana Teatro este año quiere ir un poco más allá y hacer también los pasos de Semana Santa en la Plaza Santa María de Jaén, concretamente, el sábado 13 de abril. En Valdepeña de Jaén, como siempre, el jueves santo 18 de abril. Así que os esperamos, os esperamos para que no faltéis tanto a una cita como a la otra. Muchas gracias. Gracias.